En el mensaje Ay, tonto Ay, ocho Ay, tío Es envidioso, Dio Qué chingazo nos viene sacada de un mensaje ¿Cómo queda las piernas? Y te dejes que te lames Qué gordos Aquella Paola Paola Vengas para acá Pao Paola Tiene bastante patio Y más está en el mismo pedacito Tiene jacuzzi Y esta es la celosa De capa Se lo quitó Si se lo quitó Ocho Y ya lo muerde Envidiosos Y ya lo muerde Y ya lo muerde Y ya lo muerde Gracias.